En exclusiva, Luis de Alba habla después del accidente automovilístico en el que se vio involucrado, mismo que se dijo el comediante iba en estado inconveniente. Tenemos un incidente aquí de Copa. Pues eso se dijo, pero la verdad, eso es mentira, porque cuando tuve el accidente, lo menos que pensé era eso. Y cuando llegaron los policías y el del Ministerio Público, me dijeron, ¿tomaste? No. A ver, te vamos a probar el alcoholímetro. Sí. Y lo del alcoholímetro, el alcoholíntimo, creo que ya se lo habían robado o algo así. ¿Te soplo o qué? ¿Cómo querés saber si venía a tomar? El cinturón aquí está, mi licencia, mis papeles, todo. No, pues es que, bueno, entonces hay otra manera de saber cómo, por la sangre. De que me vas a sacar sangre aquí, pero mejor llévenme al hospital a ver si traigo roto algo. Y me subí a otro carro, fui al Ministerio Público para decirles, no tienen mané. Y ya, lo me dejaron salir, no hubo ningún problema ni nada. Los golpes subieron, quedó pérdida total el carro. Sí, sí, me las simé dos, una parte del tundón y dos costillas. Sabemos que de Alba ha vivido momentos difíciles a manos del alcohol, hace algunos años. Sin embargo, asegura estar totalmente recuperado y explica las razones por las cuales perdió el control del auto en el que viajaba. No, o sea que la afirmación es que choqué porque recaí en el alto, está totalmente mal. Son unas gotas que te dan para el dolor. Lo único que yo no había leído de las gotitas, y ahí dice perfectamente claro, no las vaya a ingerir hasta el momento que se vaya a dormir. Desde que llegaste borracho aquel día no la veo. Me cae que la espantaste tú. Fíjate que ahorita que dices eso, yo me dio, me acuerdo en mi borrachera. Hola, yo soy Luis de Alba, o sea, el perro es Juan Camanei. Bailo, tango, masco, chicle, perro, tengo vejas de amantón, tururu. Y varios, todos, para mandar un cariñoso saludo para el mejor programa de la televisión, al extremo. Ay, güey, no dejen de verlo. Una cosa, si eres naco, pues ahí sí cambian, ¿eh? Yo soy Eliud Arce y esto es Al Extremo. No, 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 no.